Música Hola que tal mis muchachos yo soy Anto y sean bienvenidos todos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en un tema bastante interesante Pues en esta ocasión hablaremos acerca de los Spartans Si esas personas que la gente les dice los Halo verde o los Halos amarillos Ustedes me entienden Pero bueno muchachos ya saben muchas pero muchas gracias a todas las personas que ya dejaron su maravilloso like Y lo más importante que ya se suscribieron a mi canal sin antes terminar de ver el video completo Y venga suscríbanse ya casi somos 80 mil personas En serio muchas pero muchas gracias Y venga sin más preámbulo daremos inicio a este video Comenzamos Los Spartan 1 parecen ser los únicos seres humanos conocidos que usan Spartan 2.0 en lugar de Spartan 2 Para referirse a sus sucesores El sargento más querido de la franquicia de Halo o sea el sargento mayor Johnson Es el más destacado Spartan 1 o miembro del proyecto Orion de las series Y también es el único que aparece en los videojuegos Más sin embargo no es imposible que algunos miembros anónimos de las fuerzas especiales que utilizaron como Odyssey o SCDO También pudieron ser veteranos del proyecto Orion En Sparta para convertirse en un guerrero el niño no debería tener alguna discapacidad mental o física La capacitación comenzó a temprana edad generalmente a la edad de 7 años Esto se parece mucho al programa Spartan 2 con los aumentos y la formación Lamento que haya poco sitio Díselo al comandante, su ase está aquí Oye Mira eso No puede ser ¿Un Spartan? ¿En serio? Será mejor que más Y el amigo está aquí Nos va a ir bien ¿Dónde lo encontraron? Dormiendo, ahí afuera Apuesto que sí Jefe, me alegra verte Igualmente, señora Vamos a ponerte al día Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar Y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron... Extremas Verdad podría haber aterrizado en cualquier parte Pero envió todas sus fuerzas aquí Al este de África En las ruinas de Nueva Mombasa Y entonces se pusieron a acabar ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos Pero solo temporalmente Ahora el Profeta de la Verdad Está buscando algo llamado el Arca Desde donde podrá disparar todos los anillos de Halo Si lo logra La humanidad El Covenant Cada ser inteligente de la galaxia Los anillos nos matarán a todos El programa Spartan 2 se refiere incorrectamente como el primer grupo de supersoldados jamás hechos por la humanidad en la contraportada de Halo La caída de Ridge El programa Spartan 1S es un elemento del proyecto Orion que tuvo lugar décadas antes El sello Spartan 2 se asemeja al sello presidencial de los Estados Unidos de hoy en día También tiene el símbolo de maratón por encima de la isla Los logros de Halo 3 que son Spartan del UNSC y oficial Spartan están representados por el sello Spartan 2 Volamos los tres generadores ¿Y la barrera caerá? Sí, una pequeña sección Suficiente Johnson, deja al jefe en el primer generador y después vete al tercero Los élites se abrirán paso por el centro ¡Precibido! ¡Charlie Popstrott! La torre de aproximación por nosotros en triple ánimas ¡Espera! ¡No puedo controlar! ¡Felican abatido! ¡Felican abatido! ¡Felican abatido! ¡Estamos en un buen río! A diferencia del programa Spartan 2 que recaudó a 33 Spartan El programa Spartan 3 reclutó cerca de 930 Spartan divididos en 3 compañías A pesar de que el programa Spartan 4 reclutó muchos soldados Solamente lo lograron entre 300 y 500 Spartan El propósito del programa Spartan 3 era el de actuar como carne de cañón en misiones suicidas y de complejidad extrema Por su alto rendimiento se pudiera entrenar entre 300 y 330 individuos de forma simultánea Bajo un coste comparado con el programa Spartan 2 y su eficiencia lo convertiría en un sustituto de garantías De los Odyssey frente al Consejo de Seguridad El programa Spartan 3 a diferencia del 2 fue integrado por niños genéticamente superiores que fueron secuestrados, llevados y entrenados en Reach Los Spartan 3 fueron compuestos por niños huérfanos y fueron enviados a Onix a un mundo clasificado y restringido en el espacio del UNSC De esa manera sus intentos eran estar permanentemente ocultos del ojo del público Y bueno muchachos con esto finalizamos este video Realmente espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan disfrutado Y recuerden que si fue así no olviden dejar su maravilloso like También recuerda que si quieres un saludo para el próximo video Simplemente tienes que responderme una pregunta muy muy fácil y divertida Y bueno la pregunta de este video es la siguiente Quiero que tu en la parte de los comentarios comentes vaya vaya Que raza de Halo es tu favorita Si, así tal y como lo escuchas Simplemente comenta si tu prefieres a los Grund, a los Humano, a los Anshum, a los Sangheili No sé, a los Hunters, a quien tu quieras Y si lo haces recuerda que yo te saludo en el próximo video Y bueno los saludos de este video son para las siguientes personas Arturo Rodríguez Villanueva Rey y Santiago Martínez Samuel Cepeda Isaac Escobedo Lara Aerosped 4 Carlos Dutti Juan Carlos Héctor Avila y Turbe Spartan Rojas MX Emanuel Piña Jaramillo David Halo S117 Que por cierto este domingo cumpleaños es muchas muchas felicidades por adelantado Emerson Alejandro Sánchez Hualteros Spartan 117 TM Y para finalizar este video tenemos a José Pontanillo Y bueno muchachos ahora si es todo de mi parte Espero que les haya encantado este video Y recuerda dejar tu maravilloso like Comenta que raza de Halo es tu favorita Para que yo te salude en el próximo video De mi parte eso fue todo Y nos estaremos viendo hasta la próxima Cuídense muchachos Adiós Los quiero mucho 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 Y suscríbanse ya casi somos 80 mil personas En serio muchas muchas gracias Bueno muchachos Adiós Cuídense mucho 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 Bienvenidos sean todos a mi canal Si buscas información pacificada Hay algo más Que si eres fan de Halo Suscríbete y dale like Un saludo mis muchachos Esto es Santo Bienvenidos sean todos a mi canal Si buscas información pacificada Hay algo más Que si eres fan de Halo Suscríbete y dale like Un saludo mis muchachos Esto es Santo ¡Suscríbete y dale like!